Si España hubiese reformado el sistema educativo fomentando la colaboración entre la universidad y la empresa, la formación continua y las disciplinas digitales, hoy se habría reducido el paro juvenil, el absentismo laboral y el riesgo de exclusión social. Con una ley de emprendedores como la de Francia, cuya burocracia es menor y la fiscalidad es más flexible, se crearían más empresas. Además de haber elevado los umbrales regulatorios, nuestro tejido empresarial crecería hasta alcanzar casi 3 millones y medio de compañías, de las que más de 14.000 tendrían un mayor tamaño. Todo ello elevaría el empleo. De haber generalizado el pago electrónico y de contar con una mayor corresponsabilidad de los ciudadanos, la economía sumergida se habría reducido considerablemente. De este modo, el impacto fiscal de estas tres reformas se traduciría en más recaudación e ingresos, en una reducción del gasto por desempleo y en un aumento del PIB que incrementaría también la renta per cápita. España 2030, un país mejor para todos.